Hola que tal, muy buenos días, soy Byron, un ecuatoriano en Japón Y el día de hoy quisiera mostrarles esto, que precisamente estoy hablando un poquito abajo Porque hay gente durmiendo en mi casa, entonces no quiero hacer tanta huella Mi voz de por sí es bastante alta Y quiero mostrarles esto, una edición limitada de Red Bull Hice la edición de primavera, que por estas temporadas siempre sacan algo Respecto a la temporada Sakura, fureba, sabor a Sakura, energy drink, murió, bebida energética Entonces ya les voy a contar a qué sabe más o menos Vaya, si pudiera leer todo esto Oh, Red Bull está hecho en Suecia O Suiza, Suecia Suiza Veamos a qué tal sabe Miren, incluso el torito está ahí Toro Max, dice Aquí es, aquí es muy divertido Estaba fantástico Aquí es muy divertido Y a veces más divertido ¿Por qué? Y a ver... ¿Por qué? bien el corazón okay primeras impresiones como pueden ver aquí con más lente enfócame eh.. la bebida es un poco rosada entonces cuando pongo un poco esto veamos veamos un fondo blanco la bebida es un poco rosada Veamos a ver que sabe Bueno, ya les voy a decir mis primeras impresiones De la bebida de Red Bull, de las de Verde San Sakura Y les tengo que decir que Bueno, si es bebible Como todo resbulza la medicina Este, pero no es tan fuerte El sabor es súper sutil, súper suavecito Bastante rico Ahí lo tiene Solo en Japón Buenas tardes, yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón Y el día de hoy estoy en el área a través de Osaka En Dottomori Y parece que se los he mostrado de día De noche Y ahora cuando está lloviendo No se ve en el video, pero está lloviendo Y ahorita quiero mostrarles algunos lugares así como que Unos lugares específicos que venimos a ver Ya les he mostrado el cangrejo que está al otro lado Y esto precisamente, este de aquí Este es una Es una Una atracción también turística de aquí de Dottomori Que es el Cuidaore Ninjo O el muñeco Cuidaore Por alguna razón es bastante popular Pero ahorita como estoy lloviendo No sacaron una estatua Hay una estatua gigante con la que se puede tomar fotos Pero Porque estoy lloviendo No la sacaron Entonces Ahorita voy a ver Por alguna razón está muy popular Así que voy a ver que se cueste Hay muchísima mercancía de este muñequito extraño Vamos, se enfoca Qué extraño A mí me daban el rollo Aquí está el tambor Que se supone que toca este payaso Los Hanshin Tigers El equipo de béisbol más famoso de Osaka No sé por qué será ¿Por qué en Ecuador no se practicará tanto el béisbol como en Estados Unidos o en Japón? En Japón especialmente el béisbol es bastante popular Y cada región de Japón tiene su propio tipo de béisbol Por ejemplo, en Osaka los Hanshin Tigers son la leche Dicen o yo no sé Ah, qué bacán Un par de cuadras Un par de locales más al frente De los regalos de souvenirs Está el muñeco gigante De Cuidador en Indio Es un simple muñeco mecánico Con 50 años de antigüedad Que simplemente toca el tambor Pero por alguna razón es demasiado popular Este está todo mal rollo Este está todo mal rollo No pueden negar que esto está muy colorido No pueden negar que esto está muy colorido Oui, oui. C'est bon? Oui, oui. C'est bon ? Je pense que c'est bon ? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. porque aquí las hay para todos los gustos flaquitas y rechonchitas no estoy diciendo que es un prostíbulo pero bueno que promocionen personas gorditas así en un lugar parecido a este si da que pensar, ¿verdad? a quienes les gustan las gorditas la pochas miren como se mueve por sí solo y no es el viento que estamos encerrados aquí en un restaurante no es el viento no está vivo y las que no está vivo ¿y tú no está vivo? no, 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 no ¿qué? 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 el famoso takoyaki Osaka era muy famoso por el takoyaki ya creo que se los había dicho una vez en la estación y me encuentro con una excelente vista ¿qué es esto? Tsuten-zaku la torre de Osaka parecida a la torre de Toki todo el más es la primera vez que ver es la primera vez que vengo a este lugar y ya me hacen correr zapateros zapateros estamos justo debajo de la torre ¡ah! ¡no se ve! ya nos ha borrado la hora del almuerzo y le vamos a pegar los kushikatsu 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 es como que distintas cosas empaladas y después fritas y se repone esa salsa de soya y una mazanda es delicioso pueden ser cosas como vegetales papas, carne, pescado, pulpo lo que sea en el caso de que es frito se pone la salsa y se come super rico ya me comí la mitad es la tercera vez creo que vengo a la cuarta que vengo al castillo de Osaka no sé si ya les he mostrado esto o no pero es una vez que está lloviendo pero igual les quiero mostrar ahora con una calidad en 4k si es que no me tomo el tiempo del chingo renderizar todo esto esta es la vista que se obtiene desde la parte superior del castillo de Osaka como pueden ver abajo como pueden ver abajo hay unos acuerdos muy bonitos no sé, ¿qué clave? sí ya nada todo oye vamos a ver aquí Tijokai no 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 si ya no 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 Hola cliente, ¿es un vestido de salsa que es una mezcla? ¿Cuál es el vestido de un vestido de carne? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.